Es un universo que ha experimentado un auge sin precedentes en los últimos años. Las series de ficción ya no son lo que eran. De hecho, según el doctor en Ciencias de la Comunicación por la UCAM, Miguel Ángel Fernández, tenemos que hablar de un nuevo modelo cuyo origen está en la década de los 90. Con la irrupción de HBO, de la productora HBO, y de repente empiezan a crear contenidos porque la publicidad para ellos ya no existe. Ellos cambian el modo, estaban hablando de canales generalistas y ahora de repente ellos cambian y dicen, ahora vamos a hacer un canal premium, un canal exclusivo para personas, ya no tenemos que contentar a un público. ¿Qué ocurre? Podemos hacer lo que queramos, no tenemos limitaciones. Ausencia de obstáculos y barreras que ha dado vía libre a la irrupción de la violencia en todos los géneros. Y es más, encontramos distintos tipos de violencia. Cada director imprime su sello personal, su pátina, al modo de presentar la violencia. Existe una violencia que critica a la propia violencia. Existe una violencia que hace apología de la violencia. Hay diferentes modos, desde el exhibicionismo hasta la violencia que se critica a sí misma. Precisamente poder analizar la violencia en las series de ficción es en lo que ha trabajado durante algo más de siete años este murciano que ya ha defendido su tesis doctoral en la UCAM, habiendo obtenido la calificación de sobresaliente cum laude. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!